Hermanitos y que haya bug o que haya alta probabilidad para sacar a Kakashi Kimono, no mames Sería muy buena idea y muy buena onda de parte de Oasis que la verdad lo que ha venido pasando en estas últimas semanas han sido muy F Y mira, el premio de consolación Kuchina Bikini A ver, entonces ustedes que creen, vamos a esperar, ando positivo, así que espero mucho de Oasis, tengo alta expectativa y me voy a callar, vamos a los eventos Hermanitos y por fin Oasis nos saca, nos libera un ninja que vale totalmente la pena, que está muy muy open, es el mejor support que van a ver de aquí en adelante Así que hermanitos prepárense, preparen sus cupones, que pues acuérdense, este maniquí las primeras veces va a salir, este maniquí, este ninja va a salir primero por lingotes y después va a ser free Déjenme les digo que yo ya lo viví, ya lo estoy viviendo, así que prepárense sus cupones que se viene maniquí, no sé, puede que venga ahí, no lo sé, esperemos que sí Acuérdense que Trollasis siempre hace de las suyas, pero vamos a seguir con los eventos hermanitos Vamos a seguir, práctica de 5 elementos, para lo que recargan, déjenme les digo que viene muy muy OP, así que te voy a pasar mi cuenta para que vayas Ah, no se crean, no se crean, pero para los que recargan va a haber posibilidad de que tengan a este ninja Y yo sé que los que recargan van a tener este ninja que se van a deleitar, no, 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 es más, quiero que me, ya que lo tengan, vengan y me comenten que tal les va este ninja Porque mi punto de vista es el mejor sopor que van a encontrar de aquí en adelante Hermanitos y vamos a seguir con rito de festejo, mira para los que no completaron o no subieron a este Jiraya joven a 4 estrellas en el de festival de compra Aquí pueden sacarlo, a lo mejor les faltan unos 20 fragmentos por ahí, este ninja es muy muy bueno en la última fase de ilusión Jackpoint, aquí hermanitos déjenme les digo que con solo recargar a veces 900 lingotes les sale premio mayor No a mí, pero sí ha habido casos, entonces por ahí sí te sirve algo este comentario Y bueno vamos a seguir algo choncho que me gustó de los eventos, va a ver, va a estar muy muy competitivo El ranking mínimo es de 200 para entrar aquí, los ninjas que te dan a elegir es Madara, Obito, Hashirama, Madara Batalla Final y el Pain 6 Senda La verdad para mí los últimos 3 son los mejores También viene festival de compra, así que si fuiste de los que no gasto en el manequineco Aquí a veces venden banderas en 1900 o 1800 o 2000 cupones Así que la verdad estas banderas ya no se venden casi casi completas, se venden casi en puro fragmentos Aquí tienes la oportunidad de comprar una completa Fuera de ahí hermanitos los eventos están meh la verdad Para salir de un manequineco este tipo de eventos como que están meh La verdad yo quisiera que aquí hubiera alta probabilidad o por lo menos que haya un bug No sé, no sé porque la verdad así como que gastar cupones a los besties Y luego traerte a Kushina Bikini como que no me gustaría tener acá Chiquimora Aunque no sé, no sé, espero que haya mínimo mínimo alta probabilidad Que haya un bug, la verdad que nos falta un poquito de cariño de Oasis Así que por favor que haya algo de bug, algo de alta probabilidad Porque queremos algún ninja gratis, de vez en cuando sí es bienvenido Hermanitos si te lo voy a resumir, digo, digo, lo de los eventos No te emocionas, no te emociones Los eventos están meh, te voy a dejar en la descripción la liga de los eventos Para que vayas y cheques muy minuciosamente que la verdad es otra semana de descanso Prepárense para el manequine de aniversario Que eso apunta que va a estar bueno Así que me voy a caer los chicos hermanitos Júyense, usen cubrebocas y bye bye Sale No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!